Como ya se indico aquí, la N632 es una arteria fundamental para la comunicación de la ciudad de Avilés, por la que discurre gran parte del tráfico pesado. El deterioro de esta carretera provoca actualmente socavones en la misma y también incluso grietas en algunas de las casas que están en dicha carretera. En 2011, el Pleno Municipal de Avilés solicitó al Ministerio de Fomento la reparación urgente y la transferencia al municipio de los tramos de dicha carretera, que hoy son de titularidad estatal. El Ministerio de Fomento eludió desde el primer momento el compromiso en materia de reparaciones, dejando en el tejado del Ayuntamiento de Avilés la reparación de las mismas y desde entonces el Ayuntamiento de Avilés y el Ministerio de Fomento se echan la culpa mutuamente, como si se tiraran las piedras que quedan sueltas en los socavones que cada día se ensanchan cada día más. El Gobierno del PP no pone ningún problema a la transferencia y a la titularidad de la carretera, siempre que el Ayuntamiento de Avilés sea quien se encargue de los gastos de la reparación y adecuación de la misma, algo que es imposible para una Administración local como Avilés y menos bajo el yugo de la Ley Montoro y las leyes de estabilidad que oprimen a los ayuntamientos. Es decir, la única iniciativa del PP en esta materia es cargarle el muerto del deterioro de esta carretera al Ayuntamiento de Avilés. Nosotros ya creíamos que era insuficiente la propuesta de foro en esta materia cuando la presentó la proposición inicial porque creíamos que era un brindis al sol instar al Ministerio de Fomento a invertir cuando el Ministerio de Fomento ya ha demostrado reiteradas ocasiones el olvido que tiene hacia Asturias. Pero aún así pensábamos votar a favor. Ahora que se ha presentado esta enmienda transaccional con el Partido Popular, en el que diluye aún más la iniciativa y la deja prácticamente en la inacción, creemos que no podemos votar a favor. El año pasado ya el grupo municipal de Somos Avilés presentó en el Pleno una moción en la que se instaba a la alcaldesa a tomar decisiones políticas y legales para que el Ministerio de Fomento asumiera las obligaciones de reparación de la carretera. Y fue el PP el único que votó en contra de dicha moción. Estaremos muy pendientes en los próximos presupuestos generales para ver las partidas que de verdad se incluyen para la reparación y para las obras necesarias de dicha carretera. Pero no somos muy optimistas, ya que somos conscientes de que el PP olvida sistemáticamente los intereses de Asturias en materia de comunicación. Y al señor Martínez Oblanca hay que reconocer que se esfuerza, tiene el esfuerzo para atraer los problemas de las infraestructuras asturianas aquí al Congreso, pero el problema es que viene con las manos atadas por el pacto que tiene con el PP para presentarse a las elecciones. Y eso supone una contradicción estructural. Habría que ver si el señor Martínez Oblanca va a votar a favor de los presupuestos, si no incluyen las partidas necesarias para la reparación de esta carretera y otras dotaciones imprescindibles en materia de infraestructuras para Asturias. En Asturias la gente ya está cansada de tanto teatro. Y más allá del puerto de Payares, todo el mundo sabe que defender los intereses de Asturias es incompatible con defender los intereses del Gobierno de Rajoy. Muchas gracias. 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 Gracias.